Fragmento de la novela, Delirio Y ya luego, íbamos tú y yo, en mi moto, a toda mierda y sin casco, le recuerda el Midas a Agustina, huyendo de tu madre y de tu hermano Joaco, y sobre todo, de tu propia chifladura, que nos seguía desalada, pisándonos los talones. Afortunadamente, una BMW como la mía, es el único aparato en el mundo con pique suficiente para escapar de esa debacle. En el comedor de tu casa, de tierra fría, todas las alarmas se habían disparado. Primero tus manos, que se retorcian. Después, esa mueca fea, que te desajusta la cara, y ya luego, la máxima alerta roja, El Supremo S.O.S., que es tu voz cuando se vuelve metálica y arranca a pontificar. Esta vez te dio, por advertir en tono perentorio, no sé qué cosas sobre un legado. El Midas le pide perdón a Agustina por confesarle que la escena fue un poco espeluznante. Cuando empiezas a hablar así, hasta miedo da verte. ¡Qué vaina tan creepy! Es como si la voz que sale de ti no fuera la tuya, muñeca bonita. Con eso del legado, te agitaste mucho. Pero además, había otra cosa. El Midas trata de recordar. Creo que también hablabas del dominio. Decías algo así, como que no podías escapar al legado, o que estábamos viviendo bajo el dominio del legado. No sé, Agustina Chiquita. De verdad, no te lo puedo precisar, porque eso no tiene precisión posible. Cuando te sueltas a delirar, te dejas llevar por una jeringonza muy ansiosa y complicada. Te pones sumamente brava, pronuncias máximas y sentencias, que para ti parecen ser de vida o muerte. Pero que para los demás no quieren decir nada. Claro que no es culpa tuya. Yo sospecho que ni siquiera tienes mucho que ver con eso que te pasa. Pero es verdad que cuando te zafas, me pones la piel de gallina. Todo lo que haces, tira sospechosamente hacia lo religioso. No sé si me entiendes. Empiezas a pronunciar palabras grandilocuentes y a predecir cosas como si fueras profeta, pero un profeta petulante y antipático. ¿Cachas la onda, mi pobrecita linda? Un profeta insensato y putamente loco. Es que aún ahora, le dice Agustina, en este momento en que estás aquí conversando conmigo, serenita y en tu sano juicio, aún en este momento, temo pronunciar delante de ti palabras como legado, o llamada, o don de los ojos, porque sé por experiencia que funcionan en tu mente como una clave que dispara la chifladura y abre las puertas de la cabose. Laura Restrepo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!